La mayoría de los finlandeses está deseosa de ser vacunada contra la COVID-19. En este centro se preparan y administran unas 3.000 dosis diarias, lo que supone alrededor de un 40% más de lo que debería dar de sí la cantidad disponible, todo gracias a un invento finlandés que permite aprovechar hasta la última gota del compuesto. Su inventora es Sari Ruz, una de las enfermeras que participó desde el principio en la campaña de vacunación el pasado diciembre. No queremos tirar ninguna vacuna viable. Se ha convertido en algo primordial utilizarlas de la forma más económica posible, especialmente cuando algunas de ellas se limitarán solo a determinados grupos de edad. Sari trabaja en un hospital público, pero se apuntó como voluntaria para hacer turnos extra y poder vacunar. Desarrolló su técnica durante los primeros días mientras preparaba las dosis. Cuando me di cuenta de que usar otras jeringuillas y eliminar el exceso de aire en el equipo garantizaba dos dosis extra de vacuna, envié un correo electrónico a nuestro director médico. Rápidamente se puso en contacto con las autoridades sanitarias al respecto. Todo el mundo estaba entusiasmado. La técnica de Ruz requiere el uso de jeringuillas de un milímetro y pequeña escala. La jeringa se llena primero con la vacuna, pero solo lo justo para obtener la dosis requerida. Además, se extrae un poco de aire del frasco. Por último, el aire y la vacuna dentro de la jeringa deben intercambiar su lugar antes de administrarla. La técnica de la burbuja de aire maximiza la cantidad de vacuna que se extrae de cada frasco. Por ejemplo, permite preparar siete en lugar de cinco dosis de BioNTech, así como doce en lugar de diez de AstraZeneca. Los expertos sanitarios emitieron una recomendación oficial en enero para usar el método de Sari-Ruz en las vacunaciones del país. A pesar de sus ventajas, solo Noruega ha seguido los pasos de Finlandia. El director médico Timo Carpén de Helsinki todavía no ha tenido el tiempo de promocionar el método a nivel global. Solo recientemente se ha traducido al inglés parte del material con las instrucciones. Creo que esta técnica podrían usarla también otros países. Poder vacunar a un 40% más de personas de lo estimado en un principio es simplemente increíble. Sin embargo, para que el mundo se abra de nuevo, no basta con vacunar a un solo país. Mientras que naciones como Finlandia están ya rebajando sus restricciones, otras partes del mundo apenas están pudiendo empezar con sus campañas de vacunación. Gracias.